Hola, ¿qué tal? Estamos abriendo nuevamente nuestras ventanas para, por supuesto, llevarles a ustedes lo mejor de nuestro espacio. Como una caldoza, ¿qué hacemos? Porque la caldoza cubana tiene de todo y nosotros también lo tenemos. Maricel. Pues Joan, aquí estamos los fines de semana como nos pidieron y pues aquí estamos. Lo mejor de ventana al mundo para todas aquellas personas que no nos han podido ver, pues aquí hacemos como dice él, esa caldoza. Ponemos un poquito de uno, un poquito del otro y hacemos pues ahí pues una mezcla, una ensalada de varios programas. Y bueno, si usted no nos pudo ver uno u otro, pues aquí tenemos lo mejor de ventana al mundo. Y en esta oportunidad hemos escogido dos que, por supuesto, llevamos a la sala de su casa. Hablamos de los carnavales en general, los carnavales antes del 59 de ayer. Los carnavales que eran, exacto, esos carnavales de la Cuba de ayer. Nuestros abuelos o mi mamá o mi papá que disfrutaban, yo ya no los pude disfrutar. ¿Tú los disfrutaste? Eh, sí, yo los disfruté. Está bien. Los carnavales, cuando existía esa Cuba bonita, donde, ¿te acuerdas? Donde nos explica, según el reportaje que vamos a ver más adelante, que existía pues la reina de belleza, la reina del carnaval. Que había muchas opciones, opciones que no existen ahora. Era muy bonita, había las comparsas, las competencias de comparsa. Bueno, yo no lo viví, él estaba bromeando, pero sí tengo a mis padres que me cuentan, pues que sí, que se hacían las competencias y tenían hasta un jurado. O sea, lo tomaban muy en serio, los carnavales lo tomaban muy en serio, inclusive se hacía como una competencia entre provincias, a ver qué provincia era quien tenía los mejores carnavales. Y puede ser que exista en algún que otro lugar en Cuba algo parecido, pero nada que ver con los carnavales aquellos. Para nada. Pero hablamos también de los carnavales en la calle 8, pusimos padres. Sí, porque le abrimos la ventanita, le abrimos la ventana al mundo, claro. También en Colombia, creo. Sí, en ese programa, si mal no recuerdo, nosotros empezamos hablando de los carnavales en Cuba, después fuimos a los carnavales en la calle 8, que son los carnavales que hace unos cuantos años se inauguraron aquí. Después fuimos a los carnavales en Colombia. Y en Venecia también. En Venecia, que son muy particulares, ya que lo hacen en sus góndolas. Y bueno, le fuimos así dando como un recorrido a los carnavales en diferentes lugares para que comparen con los carnavales que desgraciadamente tienen hoy ustedes. Ese es uno de los programas. El otro que escogimos fue acerca de la vivienda. Sabemos el problema que hay con la vivienda. Bueno, hablamos en ese espacio de viviendas contra inundaciones. En Londres, exacto, en Inglaterra, perdón, que hay una casa que la construyen por si se desborda el río, pues que te vayas con casa y todo y no te inundes. También unos apartamentos lujosos en Nueva York. En Nueva York. Las nuevas torres que se están construyendo. O sea, la escasez de vivienda que hay en Cuba y cómo se puede vivir en el resto del mundo. Y un viajecito que también vamos a dar. Un viajecito a su tierra con Luis Guardia en Brujas. Espero que lo disfruten y nada, nos volveremos ahorita. Todo esto en lo mejor de Ventana al Mundo. Ahora comenzamos. Bueno, vamos a hablar de algo que siempre esperamos, sobre todo los cubanos, señores. En cualquier lugar del mundo. Los carnavales. Yo recuerdo con ansias cuando esperaba el carnaval en Santispíritus. El Santiago Espirituano. Wow, qué rico la pasaba, la verdad. Bueno, es que los carnavales en cualquier parte del mundo, la palabra lo dice. Es fiesta, es colorido, es música, es alegría, es festejo. Y en Cuba, de verdad, en todo rincón de Cuba, porque no vamos a decir que si en La Habana, que en todo, los carnavales de Oriente siempre tuvieron fama, los carnavales de La Habana, los carnavales de Pinal de Río, a los que yo también iba muchísimo. Tú me estás hablando de... Santiago Espirituano. Exacto. Ahora, vamos a hacer un recorrido, lamentablemente, por esa ignoranza, por esa tristeza que nos ha dejado lo que era de verdad, los carnavales de Cuba de ayer, y después vamos a empezar a hablar. Ah, eso me gusta verlo. De los de ahora. Vamos a verlo. ¿Qué ha sido de la fiesta popular más grande de La Habana? Aquella que tuvo sus orígenes en el siglo XVI, en el Corpus Christi y los cabildos del 6 de enero. Esa que era considerada uno de los eventos festivos más atractivos y democráticos de la ciudad. ¿Dónde fueron a parar los carnavales? No me acuerdo. Aquí hay que hablar de un antes y de un después. Pero pienso que el carnaval de La Habana debe tener un vuelo que se acerque más a sus orígenes, que se acerque más a lo que realmente fue el carnaval. Los factores iniciales que comenzaron con la depauperación de la fiesta fueron la división administrativa de los años 70, que no tuvo en cuenta los factores culturales de los barrios que tradicionalmente participaban de los carnavales. Los cambios de fecha que llevaron a festividades carnavalescas de febrero a julio por lo de la celebración del triunfo del socialismo y luego a agosto. Pues lamentablemente ahí estamos viendo la denigración, el declive, pues cómo se ha ido ya deteriorando los carnavales en Cuba. Los carnavales que nos contaban nuestros abuelos, nuestros padres, esos carnavales llenos de carrozas, llenos de serpentina, de música, de luces, pues se han ido apagando, pues obviamente ya todos sabemos por qué, no vamos a ser repetitivos por el régimen y por lo que ha muerto, no solamente los carnavales, sino todo en Cuba. Ahora, vamos a abrirle la ventana al mundo, vamos a abrirle la ventana al mundo que es de lo que se trata este programa, Joan, y vamos a empezar, no a hablar de tristeza, sino a que ustedes vean. De mucha alegría, mucha alegría, ¿por qué? Porque el cubano cuando sale de Cuba, bueno, siempre pone su granito de arena para llevarles a los demás nuestras tradiciones, y eso es lo que ha pasado aquí en Miami, sobre todo en la calle 8. Aquí en Miami, donde desde los años 50, pues ya radican muchísimos cubanos, y la calle 8 es muy, pero muy famosa, porque comenzó en 1978 como una manera para que los inmigrantes cubanos, pues expusieran y expresaran su cultura, para que las personas que viven aquí lo conozcan un poquito más. Así es, el carnaval de la calle 8, Maricel, es el centro cultural, bueno, digámoslo así, donde los latinos se expresan a través de sus sabores, de su música, y en fin, de su colorido. Es una de las avenidas más famosas de la ciudad de aquí de Miami, ¿por qué? Porque está lleno de restaurantes, porque está lleno de los visitantes, los turistas, los, bueno, ¿qué te digo?, hasta los presidentes que hemos tenido aquí, los políticos, han pasado por la calle 8 a visitar. Y desde tempranas horas de la mañana, señores, bueno, los visitantes a tempranito en la mañana llegan a este Festival de la Cultura Latina y colman el extenso recorrido por más de 20 calles. Estamos hablando de la calle 8, pero son alrededor de 20 calles que se involucran. Hay 20 calles en las que podemos ver, pues, tarimas en diferentes esquinas, en diferentes cuadras, tarimas donde podemos, cada uno, pues, escoger al artista que más nos guste y vamos de tarima en tarima, donde podemos deleitarnos de toda la, una gastronomía riquísima, comida en cada kiosco, donde lo más importante es el orden, la seguridad que hay, porque, y lo que más me gusta es que se acabó el carnaval y 10 minutos después puedes manejar por la calle 8 y no vas a ver ni tan siquiera un papelito en el suelo. Eso sí es verdad. Eso me encanta. Esa organización que tienen los kiwanis es fenomenal. Es un momento propicio para perder la dieta totalmente, porque es increíble la cantidad de kioscos, como ella decía, con la variedad de comidas. No solamente la cubana, sino comida latina. En fin, súper especial. Y ahora, esos cubanos que nos están viendo y todas las personas que nos están viendo quieren darse un viajecito y conocer cómo son los carnavales en otro lado, pues vamos a cruzar en este caso un poquito. Vamos. ¿A dónde? ¿Quieres irte conmigo? Sí. Pues vamos a ver los carnavales en Colombia. Vamos. Unos últimos retoques al maquillaje y comienza el desfile. Barranquilla disfruta del carnaval más famoso del Caribe colombiano. Estas máscaras que combinan formas de primate y de elefante son las marimondas y representan el espíritu de la fiesta. Una celebración declarada Patrimonio Cultural de la Unesco hace una década y que es el orgullo de sus habitantes. Se siente la mejor alegría de toda Barranquilla. Entregamos nuestro corazón los barranquilleros para el mundo entero. Este año la carroza principal rendía homenaje a los carnavales de Venecia, Brasil y Nuevo Orleans. Después de esto, cumbia, merengue, tropical y vallenatos. Hasta el martes que los barranquilleros bailen, José Lito se va con las cenizas y digan adiós al carnaval hasta el próximo año. Bueno, indudablemente el color, la alegría es lo que matiza estos carnavales en cualquier lugar del mundo y ahí estábamos apreciando lo que sucede en Colombia en este tipo de festividad. Qué bueno, qué rico, qué alegría, ¿verdad? Esto une a la familia, une a las personas. Esto une exactamente porque el carnaval se trata de eso. El carnaval es una fiesta para celebrar y es triste que nuestra Cuba se haya ido apagando. El carnaval que antes era todo colorido, pues ha ido pasando prácticamente a ser blanco y negro. Y hoy vamos a seguir recorriendo los carnavales en diferentes lados del mundo porque usted no tiene la oportunidad de ver, nosotros se la damos. Usted viaja con nosotros. Claro que sí. Hoy nos vamos a Venecia. A Venecia, me encantaría montarme en una góndola. Bueno, pues fíjate que en Venecia es diferente porque en Venecia el carnaval alcanzó su máximo apogeo en el siglo XVIII. ¿Sabías eso? Estamos hablando de muchos años, ¿no? Claro, en esa época en la que acudían a la festival algunos aristócratas llegados de lugares de diferentes partes del mundo. Y esta tradición comenzó obviamente en Venecia, que lo típico son las góndolas, pues le empezaron a disfrazarse, empezaron a, en vez de haber carrozas, lo que hay son góndolas. Es increíble. Y durante siglos, Maricel, fue la vía de escape, vamos a decirlo de esa manera, de los ciudadanos para evadirse del gran control del gobierno veneciano. Y el carnaval, precisamente, se perdió en una época, pero se recuperó en el año 1979. Bueno, uno de los objetivos principales de este carnaval es que los turistas cuando van, los visitantes, van a ver exactamente a Venecia en carnaval y hacerse fotos con los mejores disfraces. Porque una de las cosas que los caracteriza es que todo el mundo se disfraza, los que están en góndolas y los que no están. Y la mayoría de estos disfraces son trajes de época y estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XVIII veneciano. Y durante el carnaval también, bueno, se organizan muchos eventos y fiestas, algunas de ellas privadas, a las que es difícil asistir sin conocer a alguien. Así que esa es otra de las actividades que se programan en este tipo de festividades. Bueno, si usted está acostumbrado a ver, pues, ese carnaval lleno de carrozas, lleno de luces, en este caso le estamos dando otra opción, le estamos dando la opción de un carnaval en el mar, un carnaval en esa Venecia romántica donde estamos acostumbrados a ir. Y se llena de coloridos y entonces las carrozas que nosotros vemos en las calles, bueno, yo creo que esas son las góndolas que ellos disfrutan. Vamos a abrir la ventana al mundo. Y ahora, como comenzamos nuestro programa, que estábamos hablando de la necesidad en Cuba, de que en Cuba simplemente, Joan, están construyendo unos arriba del otro. Por sus propios medios y muchas veces sin poder. Y por la escasez, así es. Entonces, ves una casa azul, la otra blanca, la otra está repellada, la otra no está pintada. Entonces, sí, ves una, dos, tres, cuatro plantas, pero a lo que puedan y con lo que puedan. Ahora no, ahora nos vamos a abrir nuestra ventana al mundo y quiero que viajen con nosotros a un lugar, a una ciudad como Inglaterra, exactamente, donde se está construyendo hacia arriba, pero no exactamente igual que en Cuba. Vamos a verlo. Nuestra casa está construida a medio metro del suelo. Básicamente, la casa se asienta sobre unos pilares y hay un vacío justo debajo de la casa, de este lado hasta aquel. Tenía que haber algún lugar por el que sacar el agua de las inundaciones en caso de que nuestro río, que pasa por aquí, se desbordase. Joanna y su marido Martin construyeron la casa de sus sueños sobre una parcela familiar en Oxfordshire, en el sudeste de Inglaterra, y se mudaron a ella en 2014. Pero el terreno está en una llanura fluvial, así que la casa ha sido construida para soportar las inundaciones. La idea del diseño partió de Baca Architects, especialistas en casas situadas muy cerca del agua. A lo largo de los últimos 12 años, han elaborado gran variedad de proyectos innovadores, incluida la primera casa de Reino Unido denominada Amphibio. La casa Amphibio es una casa sentada en la tierra, pero generalmente ubicada cerca de un río del curso del agua. Y cuando el lugar se inunda, tiene una base flotante que permite que la casa se eleve en caso de inundación, manteniendo a todo el mundo una distancia de seguridad del agua. En los últimos años, Reino Unido ha sufrido grandes inundaciones, por eso cada vez más británicos piden un cambio en la política medioambiental. Antes de la conferencia del clima de París, decenas de miles de personas, incluidos famosos, se manifestaron en Londres defendiendo un mensaje claro. Necesitamos que los países se reúnan y se pongan de acuerdo sobre los protocolos y reduzcan las emisiones de combustibles fósiles a niveles aceptables. Tendremos que ponernos de acuerdo rápido. Mientras tanto, los arquitectos de Baca también deben modificar su forma de trabajo, esbozar visiones de un nuevo futuro que aprovechen los elementos cambiantes de la madre naturaleza en lugar de luchar contra ellos. Bueno, pues estas son las cosas que pasan en la televisión. Sí, estábamos hablando de Inglaterra, pero en este caso no de esta historia que estábamos hablando. Esto se trata de unas casas flotantes, me fascina, porque estamos hablando de la escasez que hay en Cuba y, sin embargo, ya ven como en Inglaterra le dan la opción a las personas que quieren inclusive vivir cerca de lugares, de un río, de un pantano, de lo que sea. De una inundación, pues estas casas están preparadas, porque si hay una inundación, si el río se desborda, pues ahí te vas con... Tiene su casa barco, como diría yo. Te vas con río de todo el mundo, pero no se destruye. No pasa nada con esa casa. No pasa nada, exacto. Y ecológicamente es un beneficio para todos. O sea, que hay oportunidades para todo el mundo. Para aquel que le guste vivir en esa zona y que no le tenga miedo, a mí sí, me da miedo, pero bueno, que no le tenga miedo a un desborde de un río de más, ahí lo tienen. Ahora sí, nos está diciendo nuestro director, y ahora sí nos vamos a Londres a ver cómo Londres va subiendo y subiendo y subiendo sus construcciones, pero no como en Cuba. Muy interesante. Vamos a verlo. Los londinenses han bautizado a esta torre con un ridículo nombre, el rallador de queso, un tributo a su silueta. Su nombre real es Leadenhall y es el último rascacielos que ha surgido en la capital británica. Se terminará un año después que su elegante primo, The Shard. Pero este tipo de acontecimientos están perdiendo impacto. Nada menos que 237 rascacielos se construirán en los próximos 10 años. Creo que el número de torres que vamos a ver desarrollarse en los próximos 10 años probablemente cambiarán el aspecto de Londres más que en cualquier momento de su historia. Cada distrito de Londres aprueba sus propios proyectos de construcción y en ocasiones corren el riesgo de alterar el tradicional paisaje. En Battersea, por ejemplo, no muy lejos de Westminster, este rascacielos no permanecerá solo por mucho tiempo. La City de Londres es uno de los barrios más antiguos de la capital y pronto estará repleta de torres nuevas. Las grúas son omnipresentes, pero los habitantes de la ciudad tienen opiniones encontradas sobre estas construcciones. Sobre todo con edificios polémicos como el walkie-talkie del uruguayo Rafael Viñoli, que se ubica en el distrito financiero. Para ser sincero, es realmente un edificio londinense. Estoy seguro que cuando se levantó la torre de Londres a la gente no le gustó. Hay muchos edificios en Londres que son realmente aburridos. Si alguien se sentó a diseñar algo así, creo que es brillante. ¿Pero por qué este repentino furor por la construcción? La respuesta es simple. Londres está creciendo. Los 8,3 millones de personas que viven aquí hoy podrían convertirse en 13 millones en 2050. Pero muchos de estos edificios serán oficinas y el resto formarán parte del mercado de lujo. Un panorama que atrae a los financieros británicos y a extranjeros que ven la posibilidad de una inversión rentable a largo plazo. Sabemos qué es lo que los constructores quieren hacer con esos terrenos tan caros. Quieren construir casas de alto coste. Muchos son propiedad de extranjeros, no de londinenses. Siento que estamos perdiendo algo fundamental al echar a la gente del centro de la ciudad, donde siempre se han mezclado. No es como París, Estocolmo o Tokio, donde los pobres siempre han estado en la periferia. Londres siempre ha tenido esta mezcla. Las criticadas torres construidas en los 70 y los 80 al menos albergaban viviendas baratas. Por el contrario, estos edificios se reservan para la élite más pudiente. La ciudad está en constante desarrollo y hasta los turistas que llegan por miles pueden alcanzar a ver cómo cambian de sus ojos. Y es increíble hasta dónde ha llegado la tecnología porque en sólo unos años o unos meses algo que fue una esplanada se convierte en toda una ciudad. Pero lo más lindo de todo es que es accesible para todo el mundo, para todos los bolsillos. Tú tienes para escoger. Así que imagínese a dónde llegamos. Y entonces los que nos están viendo a lo mejor criticarán a una de las personas que habló que dijo, no me gusta este edificio, no me gusta el otro. Bueno, eso es lo que da la diversidad. Eso es lo que da el... Cuando tienes tanto, pues tienes la oportunidad de criticar y de escoger. Así es. Exacto. Ahora, cuando no tienes, es simplemente lo que te toca. Lo que te toca, lo que puedes conseguir y muchas veces nada. Y muchas veces nada. Pues seguimos nuestro recorrido en Ventana al Mundo. Y ahora, pues vamos a ver unos apartamentos que sí, son lujosos, pero, ¿por qué no? Soñar no cuesta nada. Y si usted trabaja, ¿por qué no? Vamos a ponernos cómodos y ver el siguiente video. Vamos. Tener un apartamento con vistas al famoso Central Park de Nueva York siempre ha sido costoso. Pero hay quienes están dispuestos a pagar cifras astronómicas para tener estas vistas desde uno de los nuevos estilizados rascacielos de la ciudad. El One 57 inició esta tendencia al inicio de la crisis financiera. Bienvenidos al One 57, apartamento 54B. Al entrar al vestíbulo, tenemos una magnífica vista del Central Park desde la entrada. Así que es su primera impresión en este particular edificio. Las vistas continúan hasta el salón principal. Claro que por 35 millones de dólares tienes algo más que un buen panorama. El apartamento cuenta con acabados de lujo e inmensos espacios, ocupando casi todo el piso del rascacielos. Tiene también una piscina y una sala de proyecciones. Sin embargo, sus dueños no han vivido nunca aquí. Para muchos compradores, estas propiedades son más una inversión que un hogar. Estimo que no todo el edificio será propiedad de gente que quiera vivir en Nueva York a tiempo completo. Habrá cierta gente que viva aquí permanentemente, pero para la mayoría será una segunda vivienda. Ahora mismo, el 432 de Park Avenue es quizás uno de los desarrollos más impresionantes y otros seis rascacielos están en construcción en la ciudad. Las leyes neoyorquinas contribuyeron a impulsar esta tendencia, ya que permiten a los constructores comprar espacio vertical sin uso de vecindarios con edificios más bajos. No obstante, su potencial precio de venta ha sido el factor determinante. Son muy caros de construir porque necesitan una ingeniería especial, por lo que hasta que el mercado de Nueva York no llegó a los 3.000 dólares por metro cuadrado, no se empezaron a construir esas torres. Siendo Nueva York más que nunca un imán para la riqueza global, lo que ahora preocupa es qué ocurrirá con aquellos que no cuentan con millones de dólares para comprar una vivienda en la que ni siquiera viven. Aún así, estos desarrollos cuentan con defensores. La oferta de vivienda en Nueva York es ajustada, así que si restringimos la oferta en cualquier sector, tan solo hará que aumenten los precios en todas partes, o empujará a las personas con menos recursos a zonas más alejadas. Lo que es seguro es que con la cantidad de proyectos de rascacielos súper delgados en marcha, el paisaje de Nueva York cambiará considerablemente en los próximos años. Realmente una maravilla, Maricel, las vistas que tienen, y sobre todo, mientras más alto, mejor puedes disfrutar del paisaje. Imagínate, uno cerca de la playa. La Gran Manzana, me fascina, me fascina esa ciudad, porque de verdad, tú no te cansas de ver. Y bueno, ahora le enseñamos unos apartamentos lujosos, pero en Nueva York hay de todo para todo, porque es una ciudad inmensa, una ciudad donde puedes vivir. Y como tú decías, se puede escoger. Se puede escoger, no solamente en el centro de la ciudad. Si tú quieres ir al campo, como decimos en Cuba, pues tú puedes adquirir una casa en el campo o una parcela de tierra y ahí construir tu casa. Ahora... Sí, tú sabes que me estaban diciendo por interno que Luis Guardia está llamando. Luis Guardia está en una ciudad que son una ciudad de tus antepasados, así que vamos a disfrutar, vamos a viajar sin necesidad de visa a la ciudad. Escuchen por qué. Que se llama así, Brujas. Brujas, mi ciudad, vamos allá. Brujas, situada en la región belga de Flandes, es según muchos una de las ciudades más importantes y contrastantes de Europa. No en vano su centro histórico es patrimonio de la humanidad. Llegar es bien fácil. Toma el tren en la estación central de Bruselas. El recorrido demora unos 75 minutos. Una vez llegas a Brujas, el centro de la ciudad está a menos de 15 minutos caminando. Una sugerencia. Empieza tu día visitando el Belfort, cuyo origen se remonta al 1240. La torre campanario de 83 metros de altura de estilo gótico, que fue declarada desde 1999 patrimonio mundial por la UNESCO. Desde temprano se forman filas para subir los 366 escalones y disfrutar de unas vistas únicas de la villa. Cada día a las 11 de la mañana se realiza este concierto. Las notas musicales son sacadas de las emblemáticas 47 campanas de Carrillón. Fue una suerte para nosotros poder disfrutar del mismo desde la torre junto al encargado de convertir en música el repicar del metal. Rodeada de edificios medievales, la Grote Mar de Brujas es el centro neurálgico de la ciudad y prueba de ello es su incesante actividad a cualquier hora del día. A escasos metros se encuentra la bellísima Plaza Bar, que agrupa varios edificios de importancia. El Stad Hughes, su ayuntamiento, el Bruch Bridge, donde se encontraban los antiguos tribunales de justicia y la Basílica de la Santa Sangre, una capilla de dos pisos de estilos románico y neogótico, en la cual, según la leyenda, se encuentra la sangre de Cristo. Nosotros la visitamos y tuvimos suerte. Ese día estaba disponible el pequeño frasco para ser observado por el público. La Hons-Lieu Brokerker, o Iglesia de Nuestra Señora, es una sobria construcción del siglo XIII que cuenta con la torre más alta de Europa, unos 120 metros de altura. En su interior destacan las tumbas de Carlos el Temerario, duque de Borgoña, y su hija María de Borgoña. Representados al estilo medieval, tumbados y con las manos entrelazadas. Pero sin lugar a duda, la principal atracción es la Madonna de Mármol de Miguel Ángel. Algo curioso, pues es la única obra del artista italiano que se encuentra fuera de su país. Fue comprada en Italia por dos comerciantes de la ciudad que terminaron donándola a este templo. Para disfrutar Brujas, tienes que caminarla, palpar el sentir de sus callejuelas y cafetines, cruzar sus canales, detenerte más de una vez para dejar plasmado un recuerdo en tu lente. Esto es parte del ambiente que ha singularizado a esta ciudad. Brujas también es famosa por su cerveza. Una visita degustación al museo de esta en el centro de la ciudad es necesario para refrescar, tras una intensa caminata. Prueba la cata de la casa, 5 por 10 euros, y elige entre la gran variedad que se ofrece. Sin lugar a duda, los canales de Bruja son las imágenes que han inmortalizado esta ciudad. Si puedes, compra una excursión en bote por estos. Dura poco menos de una hora y recorrerás desde el agua los puntos más emblemáticos de su casco histórico. Disfrutarás la ciudad desde otra dimensión y de seguro serás testigo protagónico de su embrujo. Bueno, solo esperamos que el programa haya sido de su agrado y que han disfrutado este collage de programas anteriores, tanto de la vivienda como los carnavales. Pues sabes que como que me está gustando bastante esto de hacer ese ajíaco que tú dices, de unir un poquito de uno o de otro, porque bueno, ya nosotros vamos por varios programas, gracias a Dios y gracias a todos ustedes también que nos están viendo y se nos había olvidado a través de las redes sociales, de Facebook, del cañonazo, y que nos están pues siguiendo también a través de Radio y Televisión Martí. Y me está gustando porque estamos recordando lo que hemos hablado anteriormente. Hoy, como dijo Joana, hablamos de los carnavales de antes de Cuba, de los carnavales de la calle 8, de los carnavales de Venecia, de Colombia. Nos fuimos a ver la escasez de vivienda que hay en Cuba, como se vive en diferentes partes del mundo y también pues nos montamos, nos pusimos la mochila y nos fuimos con Luis Guardia a mi ciudad, ante que él lo diga, a brujas. A brujas. Pero lamentablemente, todo lo que comienza tiene que terminar y por hoy estamos cerrando nuestra ventana al mundo. Agradecemos de verdad a todos ustedes por ver el programa. Exactamente. Aquí pues estamos dando todos estos temas. Espero que le hayan gustado. Vamos a hacerlo todos los fines de semana para que ustedes puedan disfrutar de lo mejor de Ventana al Mundo. Y bueno, desgraciadamente, esta vez también por el fin de semana se está cerrando nuestra ventana, ¿verdad? Así es. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao.